ACHC y Latinas Unidas presenta Para Tu Salud Mujer Latina. El evento se llevará a cabo en el Clarence Riverside Hotel, localizado en el 120 de la calle East Main, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Ven y disfruta de un evento social e informativo que impactará tu salud y la de tu familia. El evento incluye desayuno, almuerzo, talleres de salud y otras actividades como rifas y regalos. El evento es gratis. Puedes estacionarte en el garage del hotel sin costo alguno. Llama pronto al 244-9000 ext. 460 para registrarte. El espacio es limitado. ¡Gracias!